El equipo de Prolima viene liberando de pintura moderna la superficie y molduras de la portada de la iglesia del Rosario, así como los resanes de cemento de sus elementos de piedra. También se ejecutan trabajos de consolidación en la carpintería de madera de todos los balaustres de la torre, a la par del retiro de pintura de sus elementos ornamentales. Por su parte, en la fachada de la Capilla de la Veracruz, los especialistas vienen consolidando los soportes de ladrillo y adobe en mal estado.